Maribel Hilario Flores Maribel Hilario Flores tuvo que suspender sus planes de festejo de año nuevo. El motivo, su bebé sería la primera michoacana en nacer de este 2014. Hacieron 40 horas el nacimiento, producto femenino. 5 kilos de edad. 5 kilos de edad. 5 kilos de edad. ¿Y eso? 3 kilos de edad. 3, 2, 5. Debido a algunas complicaciones, el nacimiento de su bebé se adelantó y cedió 40 minutos después de haber iniciado este año. Maribel aseguró que las horas de espera fueron miedo e incertidumbre. Muy contenta, muy feliz, que no esperaba que ella iba a ser la primera. ¿Ya su parto ya estaba planeado para estos días? No, no. Era del 6 al 12 de enero y se complicó y ayer me trajeron, me tenían revisando allá y ya después me pasaron a quirófano. Sí, porque ya me habían dicho que se estaba complicando, pero pues ya salió bien todo. La bebita pesó 3 kilos, 250 gramos y 52 centímetros de estatura. Fue diagnosticada por los doctores como sana. Tras varias horas de espera, el feliz papá recibió la noticia de que ya había nacido su hija y que era la primera del 2014. Originarios de Iguatseo, Michoacán, un pueblo cercano a Pátzcoro, los orgullosos padres aún no saben cómo se llamará la recién nacida, quien tiene un hermano mayor que nació también en un día festivo. Y la verdad no hemos pensado en el nombre, no hemos visto el nombre ya, a lo mejor le toca a la mamá ponerle el nombre. Sí, tengo un hijo, un varoncito de 11 años. Él también nació un día muy festivo, que fue el 25 de diciembre. Este primer nacimiento del año en la entidad fue en el Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Morelia.